Por todas aquellas personas que me han pedido oración, pidiendo la sanación física, la liberación, ofrezco este cenáculo de manera especial en esta noche por todas las mujeres en el mundo entero. Ofrezco en este cenáculo el corazón, el alma de la mujer, en especial aquellas que son maltratadas, heridas, violentadas, pido al Señor la reparación del corazón de la mujer herida. A través de este cenáculo oramos por cada una de nosotras las mujeres para que conozcamos a Jesús y conociéndole y amemos, y amándole le sirvamos y sirviéndole vivamos en santidad. Vas a decir conmigo, Señor Jesús, creo que lo que te he pedido en esta noche, lo conseguiré, lo alcanzaré, porque me amas. Te alabo, Señor, porque lo que te pido es para el bien de mi familia y de muchas personas. Creo, Señor, que me escuchas porque estás aquí. Amén.